Ahí está Ateneo, ahí está Carretero, que necesita una familia urgente. Voy a cambiar de tema, señores, voy a cambiar de tema de inmediato, porque ahora voy a hablar de nuestra salud. Y cuando hablamos de nuestra salud, que siempre nos debe importar, señora hermosa, usted en casa, es hacerle la pregunta siguiente. ¿Ha notado que al realizar actividades cotidianas le pesan más que antes? ¿Sabía que puede deberse al déficit de colágeno? Hoy estoy con José Antonio Quispe, nutricionista de Santa Natura, quien nos explicará más sobre tema. Buenas tardes, querido José Antonio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Lady, amigos y amigas en casa? Yo feliz, por supuesto, estar como siempre acá. Para hablar en este caso de la prevención ante el verano, ¿no? Hay que prevenir también la radiación solar, hay que prevenir las altas temperaturas, no solamente cubriéndonos, poniéndonos los gorritos, mangas largas, el bloqueador solar, que mínimo debe ser factor 15, por supuesto, sino también hidratándonos correctamente, justamente porque el sol siempre genera calor, generalmente, y dilata los tejidos. Dilata el estómago, dilata los intestinos, por eso nos llenamos más de gases en verano. Y aparte, las várices, mis queridos amigos y amigas, las famosas várices, que se manifiestan mucho más en verano. ¿Qué tiene que hacer la mamita en casa? Hidratarse, como les vuelvo a mencionar, pero también ejercicios. Un ejercicio súper sencillo es por cada hora que pase, por ejemplo, a las 5 de la tarde, nos paramos un minuto de puntillas, nos paramos un minuto. ¿A qué nos va a ayudar? Justamente a mejorar la circulación. Estar a una sombra adecuada, porque si no, esa radiación va a producir calor en el cerebro y va a dilatar los tejidos del cerebro, ahí donde viene el famoso golpe de calor. Mucho cuidado con ello y muchos antioxidantes también. Justamente, querido José Antonio, vamos a ir con la siguiente pregunta, señor director, que es hablar de los consejos que debemos tener y tomar en cuenta, sobre todo en este verano, protegerse de los rayos UV, José Antonio. Sí, porque son los más peligrosos, efectivamente, ya que los otros tipos de radiación, sobre todo la de tipo A, es más suave. Siempre en todo bloqueador solar, todas las gafas de sol, también tienen que indicar que tiene este factor de protección UVB. Ese es importantísimo porque es el que más cáncer da, y lamentablemente el cáncer en el mundo, por el tema de la capa ozono que está desapareciendo, también está a la vuelta de la esquina. Vamos a ir con el siguiente punto, consumir colágeno plus de Santa Natura. Efectivamente, ya que la radiación solar, mal en este caso utilizada, siempre entre las 10 de la mañana, que no debería ser hasta las 4 de la tarde, que es más peligroso, genera oxidación en los ejidos. O sea, es un factor más, además de la comida chatarra, además del estrés, la radiación se suma, por supuesto, y nos oxida, nos daña a los exteriores, y ahí vienen los problemas de manchas, arrugas, envejecimiento. Entonces, es fundamental que incluyamos colágeno por su capacidad antioxidante. Ya lo sabe usted, señora, el colágeno es pieza importante en nuestro cuerpo para vernos radiantes, lucir un cabello largo y sano, y sobre todo, sentir que aún podemos hacer nuestra rutina diaria sin molestias ni dolor. Como siempre, nuestros amigos de Santa Natura, hoy nos traen la solución. Cuéntame qué tiene que ser una persona que nos está mirando, José Antonio, para que se lleven ya ahorita mismo a casa colágeno hidrolisado de Santa Natura. Muy simple, mi querida Lady, simplemente llamar a los teléfonos que están apareciendo en este momento en pantalla de adquirir el tratamiento completo para huesos, tendones, ligamentos fuertes y poderosos, que incluye, en este caso, el colágeno plus hidrolisado con los antioxidantes más importantes del mundo, que viene a ser justamente el maíz morado, la antocianina y la vitamina C del camu-camu, que también trae este paquete completo para proteger tendones y ligamentos y músculos, el Cartimix. Y para todas aquellas personas que se lleguen a este paquete, se va a llevar un mes más gratis de tratamiento con colágeno plus hidrolisado. Y bueno, ahí no llega todo, ahí no viene todo, sino las 50 primeras llamadas. Recuerden, se va a llevar esta maravilla, que es la harina gelatinizada de maca, para regular las hormonas, para tener más energía y obviamente también para no descalcificarnos. Ya lo sabe señora, esta es la oportunidad que esperaba. Dígale adiós a la degeneración y déle la bienvenida a la reestructuración de sus tejidos con colágeno plus de Santa Natura. Y marque ahora los números que aparecen en pantalla y obtenga su tratamiento de colágeno hidrolisado de Santa Natura. Muchas gracias querido José Antonio, siempre es un gusto tenerte. Me voy a un corte señores, me voy a un corte y regreso tras el corte inmediatamente con más en nuestro programa.